Bienvenidos a Nos Gusta Coser. Yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Hemos llegado al cuarto episodio. Yo no pensé que llegaría ni al segundo ni al tercero y aquí estoy en el cuarto. Y gracias a vosotras, gracias por los comentarios, a las que habéis apuntado a contar aquí sus historias. Y hoy la invitada es Nikani en Onda Agotitarea. Es una mujer que he conocido hace unos dos años y nos venimos cruzando en muchas ocasiones y me ha contado su jornada en la costura desde cuando aprendió a coser de niña hasta sus planes futuros. Tengo los niños en casa, dos contos, mi marido, el vecino cortando el césped. Yo espero que ese auto salga decente porque yo ya lo he grabado varias veces y es imposible tener silencio en esta casa, en estas fechas. En fin, espero que os guste. Hola. ¿Qué tal? Hola, bien. Bueno, Nikani, yo creo que yo ya hablé contigo en Vigo, hablé contigo en Bilbao, hablé contigo en Barcelona. Ahora estamos hablando por Skype. La siguiente charla no sé cómo vamos a innovar porque ya hablamos de muchas maneras aquí, ¿no? Sí, la siguiente en mi casa directamente. En tu casa, en persona sin grabar, ¿no? Mira, pues, ¿qué te voy a decir? Tienes que presentarte porque yo igual fallo ahí en alguna cosa. Yo sé que eres profesora, tienes el blog Nonda Agotitarea, pero mejor que lo digas tú. Perfecto. Muy resumidamente. Muy bien, pues, me llamo Nekane, tengo 53 años, soy profesora de euskera en un instituto y mis alumnos tienen entre 14 y 18 años y estoy casada, tengo tres hijos, ya mayores, de 25, 23 y 19 años. Y poco más, empecé a coser hace, no sé, hace unos cuantos años, pero bueno, ya me irás preguntando sobre eso también. Y te gusta coser, ¿no? Sí, sí, me encanta coser. Es que cómo no te gusta coser ya por el teléfono. Ah, claro, 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 claro. Claro, me encanta coser, pero me encanta no solo coser cosas, coser, sino todo lo que me está dando, que es una maravilla, y lo que me estoy descubriendo a mí misma, que es otra maravilla. Entonces, ya está el gusanillo metido ya, muy difícil. Algo grave tiene que pasar para dejar esto, o sea que... Sí, mira, pues calentamos un poco. ¿Tú con la costura, cuándo empezaste de niña? Sí, yo, a ver, soy de una generación en la que muchas escuelas nos enseñaban en la escuela, las mismas maestras. Yo empecé, me empezaron a enseñar con seis años y para los diez años, que ya dejaron de darnos costura, ya justo, bueno, pues se murió franco y todo cambió y las maestras también, bueno, pues fueron, no sé, algunas seguían haciéndolo, pero bueno, nos enseñaban a coser a mano, hacíamos un montón de paños, de trapitos, lo llamábamos nosotras, y hacíamos puntadas diferentes, que yo con el tiempo ya me he dado cuenta que son puntadas para bordado, cadeneta, cordoncillo, bodoques, cosas así, hacíamos un montón de cosas a las que no veíamos mucho sentido y bueno, lo hacíamos todas las niñas, todos los niños hacían otra cosa y las niñas hacíamos eso. Me parece una pasada que hayas aprendido de niñas en el colegio, como si fuera una asignatura normal, ¿no? Sí, le llamaban labores. Bueno, a mano, no es a máquina, ¿no? A mano, a mano, a mano. Todo a mano. Todo a mano. Teníamos un costurero, bueno, era lo más divertido del año, lo que más me gustaba comprar el costurero, porque no siempre, claro, no lo renovábamos todos los años, pero era el costurero, tenías que llevar tus hilos de colores, tus agujas y vamos, el dedal y todas esas cosas. Y yo el recuerdo que tengo es que, vamos, tampoco era yo especialmente buena ni me gustaba muchísimo. Entonces, sudaba mucho, me sudaban los dedos al coser. Siempre recuerdo las agujas roñosas, todas llenas de que no pasaba la tela, era un horror. Pero bueno, me gustaban los colorcitos y que hacíamos patitos y cerezas y casitas y sin más. ¿Eso era clase solo de niñas o sí que los chicos también hacían? No, 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 es que íbamos separadas. Yo iba a la escuela pública y sí, sí, me dio media escuela. Era la parte, él a la izquierda de la escuela era de niñas y a la derecha de niños. Nos juntábamos en el patio. Entonces, los niños daban pre-tecnología, que era cosas pues de marquetería. Qué época es esa, ¿no? Es que escuchar esa separación entre niños y niñas es increíble. Sí, sí, íbamos todas con bata blanca, era la escuela pública que mi madre le llamaba las escuelas nacionales directamente. Íbamos todas con nuestra bata hasta quinto de EGB, hasta lo que sería quinto de primaria y dábamos eso, íbamos con nuestro costurero y cosíamos y ya a veces nos enseñaban a hacer punto de cruz o ganchillo o tejíamos también. Pero claro, todo eso estaba marcado para que fuéramos unas buenas mujeres, unas buenas esposas. ¿Y te acuerdas cuándo ha cambiado eso de que esa senatura ya se ha eliminado? Porque es que tú tienes 50 años, o sea, yo tengo 43 y eso no pillé nada. Bueno, es que en Brasil tampoco, no sé si tuvo mi madre, pero un día le preguntaré. Pero son 10 años solo de diferencia, ¿no? Y no parece mucho. Pero de todas maneras, yo no sé cómo estaba organizada la educación antes, ahora ya lo sé un poquito más, pero también dependía mucho de las escuelas. Yo creo que había unas horas dedicadas a trabajo manual y en mi escuela las maestras nos daban costura, pero en otras escuelas, mis amigas que iban a otras escuelas, no les daban, no han cosido nunca. Entonces, dependía un poco de la escuela. Yo caí en la que enseñaban, sí, básicamente. O sea, que no sé. Imagino las nuevas tecnologías cuando tú cosías lo que sería para los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquello... ¿Cómo? Imagino cómo sería también la clase opuesta, la de los chicos, porque... Porque nuevas tecnologías ahora es una cosa, a 50 años atrás, ¿no? A 40 años atrás era otra, ni siquiera... No, era... Claro, yo me los imaginaba con una sierra, con un tablón, con unos clavos y con cables y estornilladores, claro. Pero tampoco me interesaba demasiado eso. Te gustaba la costura o la odiabas, ¿no? Hay un momento en que tú tienes que hacer la clase esa y la odias, pues yo creo que nunca vas a coser un botón. Yo sabía que no era lo mío, o sea, no era tampoco buena ni me gustaba especialmente, pero claro, era eso o dar matemáticas o ciencias. Entonces, esto era un momento de relax en el que hablábamos entre nosotras y nos reíamos y nos hacía un nudo, íbamos donde la señorita y nos lo... Mira, lo que es increíble es que dices que es hasta quinto de primaria, o sea... Hasta quinto de primaria. Y luego ya no había eso. No, no. En el instituto teníamos una clase también, pero que era también de manualidades. No sé ni cómo se llamaba, eran unas siglas, EATP, pero no recuerdo. Entonces nos daban dos mujeres que parecían también del siglo XIX y hacíamos cosas, cojines, hacíamos lo que queríamos. Ya era mixto y los chicos, la verdad es que tampoco sé lo que hacían. Pero yo no hacía nada, yo vagueaba. Yo hacía el vago y mi madre me hacía las cosas para presentarlas directamente. Hacían para las chicas para que se hubiesen coser y hacían las naves de casa. En una edad en que la niña ni siquiera está pensando en eso, ¿no? A lo mejor esa asignatura funcionaría mejor cuando la niña tuviese 15 años o 18, ¿no? Sí, claro, pero lo hacían a propósito para que interiorizaras el tema ese, el de las mujeres vamos a coser y vamos a remendar los pantalones de los hombres y esas cosas. O sea, era para que tuviéramos interiorizado. Sí, sí. Yo hace poco estuve en un museo de la educación que hay en San Sebastián, en la facultad de pedagogía, y vi un montón de libros, de carteles, de cosas de aquellos años y salí súper triste porque me di cuenta de toda la ideología, de toda la tradición que nos metían sin comerlo ni beberlo, ¿eh? Y que lo tenemos interiorizado. Y claro, yo venía de una familia también muy tradicional que a mi madre le gustaban esos valores, ¿no? Que yo supiera esas cosas para luego ser una buena mamá de casa. O sea, por un lado quería también que yo estudiara y progresara, pero eso quería que yo lo supiera. Entonces salí como muy triste pensando, a ver, me han engañado toda la vida, toda la vida. Y por muy rebelde que haya sido con 15, con 17, con 20, ahí ha quedado, algo ha quedado. Se hicieron un buen trabajo, sí. Sí, bueno. Entonces, bueno, aprendiste las cosas humanas. ¿Y la máquina, cuándo apareció? La máquina apareció, pues una vez que, pues parecido a ti. Tuve que hacer un traje de, un disfraz de bombero. Uy, ya de mayor, ¿ya estabas casada con hijos? Sí, sí, cuando ya tuve mis, sí, sí, cuando ya tenía mis tres hijos. Mi hija tendría igual 10 años, igual fue hace 12 años, sí. ¿Y en este hueco? Nada, no tenía nada. En ese hueco nada. Sí, porque en mi época... Coser botones solo, ¿no? Y hacer los bajos. Sí, lo justo, lo justo, lo justo. Hombre, y había que coser un bajo y lo cosía. Sabía hacer un sobrehilado, una puntada invisible. Claro, sabía hacerlo, pero en cuanto acababas, se me olvidaba que lo sabía. No, es que lo abandoné totalmente porque para mí significaba luego, pues, un modelo... O sea, el ser... Era para un modelo de mujer que no era para mí, que no me gustaba. No me gustaba el modelo de mujer que veía en mi madre ni en mi hermana, tan femenina, tan de su casa y así, preparando el ajuar y no me gustaba nada. Entonces, lo borré de mi memoria. Y la máquina llegó cuando tuve que hacer un disfraz. Mi hija tendría unos 10 años o 12. Un disfraz de bombero y aproveché unas camisas... Sí, una camisa, el buzo de mi marido, que trabajaba en una fundición. Y entonces lo acorté todo, o sea, estreché por las mangas y la cintura y el lateral a mano. Entonces, me vio mi suegra y me dice, ¿qué haces? Digo, chica, pues coser a mano. Tengo que preparar el disfraz de bombero. Y me dijo, joe, si mi hermana tiene dos máquinas que no usa. Y el día siguiente me aparecieron en mi casa dos máquinas de coser viejas. Bueno, la vernina, que es la que mantengo todavía ahora, que es muy fuerte y muy maja. Y otra que regalé. Y nada, empecé, pero tampoco me hacía yo muy amiga de la máquina. Y luego, sí, ya llegó más adelante por, no sé si llamarlo inspiración o envidia cochina, de una compañera de trabajo que vino nueva. Se empezó a hacer, hacía muchísimas cosas. Tenía unas telas preciosas. Tenía mucha, era muy creativa, pintaba en tela. Hacía maravillas. Y dije, ahí va, ahí va. No es todo lo que yo recordaba de telas más clásicas y con intención de coser algo para, no sé, para no sé quién, para no sé cuál o para ser una buena mujer. Una buena esposa. Pudo hacer cosas creativas, bonitas y con unas telas preciosas. Y ahí empecé un poco. Es que hasta ahora yo creo que si dices, pues yo coso, tengo una máquina de coser o voy a comprar una máquina, lo primero que la gente que no cose piensa es que tú vas a hacer las cortinas, lo típico, cojines y arreglar la ropa. No piensa que tú puedes hacer mucho más, ¿no? Es la primera idea que uno tiene. Ah, tú vas a... Eso me lo dijo Marcos cuando pensé que quería una máquina de coser. Es que vas a hacer las cortinas. Pues vas a hacer las cortinas. Vas a tener cortinas. Bueno, sabes, jamás imaginaría que yo fuera a coser la ropa que visten sus hijos, ¿sabes? Yo creo que eso también es una... Mi suegra mismo cuando empezó a ver que pues hacía la ropa se quedaba súper sorpresa. Bueno, les hago, ¿no? Pues no solo pantalones y camisetas, pero los calzoncillos y cosas y demás, todo. Y eso. Sí, eso. Entonces, no hace mucho. Cuando tú ya tienes unos 10, 10 años, cosas. Sí, 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 sí. Pues ya te digo, yo creo que unos 12 años o así llevo ya con máquina y cosiendo cositas. Pues una cortina de no sé qué. O sea, eran cosas prácticas hasta aquí. ¿No llegaste a hacer realmente las ropas de tus hijos o hacía pues un vestido para una fiesta o no? No, no hacía, no hacía. Eso se lo hacía más mi madre. Pues el traje típico de aquí, de Cachera, de Aleana, pues mi madre se lo hacía. Que tampoco sé cómo lo hacía la mujer porque no ha utilizado un patrón en su vida, pero lo hacía a unas maravillitas. Y sí, me lo hacía el traje a mí, a todos. Y a mi hija les lo hacía a ella. Decía mi madre, decía esas cosas. Pero bueno, a mí ni se me ocurrió. Tu madre cose a máquina también, no solo a mano. Sí, mi madre cose a máquina. Mi madre cose, claro, se ha cosido muchas cosas. Cose a máquina, nos hace bolsas, bolsitas, fundas, funditas. Nos ha hecho un montón de cosas. Ha cosido a los bajos, el zurce de los calcetines. De una falda se hace, no sé qué. Siempre ha sido muy creativa, por ejemplo. Yo no sabía qué ha cosido. Sí, bueno, la veo en fotos que te ayuda, pero no sabía qué. Y llegaste a coser con ella, ¿sí o así en conjunto? No, bueno, ella es que alguna vez enseñé en Instagram un costurero, un trozo de tela que ella hizo con 15 años a mano, que me parece primoroso, me parece una maravilla. Ya, yo me acuerdo de esa foto. ¿Me acuerdas? Y lo intento a veces, cojo el bastidor y empiezo, pero claro, ella tiene muchísimo gusto, pero claro, lo tiene también interiorizado desde que tendría 10 años, me imagino. Y es una máquina. Y ya te digo, sí que ha cosido mucho. Ahora, ya bueno, pues la mujer está mayor, está más torpe y no cose ella máquina. Pero a mí sí que me gusta ya que me termine, que me remate los proyectos porque rejuvenece. Y si le digo, mamá, me coses este botón o me haces una travilla o me... Pues ella está encantada, me hace, me lo hace con muchísimo gusto, parece que rejuvenece 20 años y eso sí, es una maravilla. Y cuando no, pues a veces viene y le digo, mamá, vamos a, vamos a, tengo que cortar un patrón o tengo que ir tal, preparar algo y me va dando los alfileres. La tengo como una ayudante que es, una ayudante que es... Uy, a mí me encantaría mi madre decir esas cosas porque lo que menos me gusta era... Es eso. Que me termine la... Que me cosen los botones y hacer las fresillas y todo, bueno. Y Nekani, entonces, ¿cuándo efectivamente empezaste a coser cosas para ti así? O sí, ya desde... Cosas para mí, yo calculo que, no sé, unos 8 años o así. O sea, tu armario es bastante handmade, ¿no? Sí, sí, pero no tanto porque en el principio, al principio me pasaba que cosía mucho por probar y por probar este patrón y por coser el cose conmigo y por... Entonces igual cosía cosas que no, ni eran de mi estilo, ni necesitaba, ni me sentaban bien. Entonces, sí que tengo muchas cosas que he cosido yo. He cosido también para la gente de alrededor, para mi marido, para mi madre, para mi padre, para mis suegros, para mis hijos, para amigos. Pero para mí ahora ya estoy afinando más. Sí que tengo bastantes cosas, ¿eh? Pero bueno, también me gusta ir a comprar ropa. No sé. Estabas hablando y estaba pensando que cosas y las cosas que a lo mejor no vamos por probar. Y no cambiaste tu manera de vestir, tu estilo. ¿Tú notas que durante los años vas cambiando? Es que yo me resisto a cambiar, yo creo, porque yo sigo con los vaqueros desde joven, ¿sabes? Y es, no sé, yo no sé cómo evoluir en mi ropa, que yo creo que cuando tenga 70 años no sé si estaré con los vaqueros, ¿sabes? Y es muy raro. Por ejemplo, aquí donde estoy, bueno, es que tampoco soy de aquí, pero las señoras que me cruzo aquí en los lavaderos, en el camino, ¿no? Que vivo en un espacio muy rural, están ahí con las batas, con las falditas, con los calcetines. Y es, a mi madre dice, tú no te vas a quedar así de mayor, ¿no, Mari? Yo, bueno, bueno, es lo que faltaba, ¿no? Que un día vinieras a visitarme yo aquí con una falda, con los calcetines negros hasta la rodilla, la zapatilla, y andas a lavar la ropa en el lavadero, ¿no? Pero imagino que esas mujeres tampoco se vestían, bueno, a lo mejor se vestían así con las faldas de joven. Y yo no consigo imaginarme cambiando, ¿sabes? Mi ropa. Ya. Yo es que siempre he sido muy, siempre he sido muy Mari Chico. Entonces, siempre, vamos, ¿qué te voy a decir? Hasta los 13 años yo fui al instituto, íbamos otra chica y yo íbamos juntas y la gente no sabía si éramos chicas o chicos. Pues imagínate hasta qué nivel. Nos llamaban cipi-zape, yo era la morena y la otra la... ¿Qué dices? Sí, sí, hasta que me salieron las... ¿Llevas el pelo corto? ¿Llevas el pelo corto así? ¿El pelo corto también? Siempre. ¿Ah, siempre? Sí, sí, sí. La única vez que tuve el pelo largo, bueno, me lo fui dejando hasta los... Pues sí, hasta poco antes de entrar al instituto. Tendría yo 13, así, o 12, 13 y ya me lo corté, lloré y desde entonces vi que era una maravilla. Que era una maravilla y aparte que era una manera de protestar, o sea, no de protestar. Yo me veía diferente a las chicas que veía a mi alrededor en la escuela con sus melenas, con sus falditas, las que cosían bien, en las que les encantaba el rollito este más tradicional, entonces yo no, yo quería estar más cómoda, más tranquila, quería ser un chico, no quería pasar la aspiradora y entonces iba con el pelo corto, que es una maravilla y encima siempre me han dicho que yo me he visto bien, siempre me he sentado bien. Entonces, claro, yo iba siempre, ya te digo, éramos zip y zape, éramos a clase las dos juntas, la gente no sabía si éramos chicas o chicos, hasta que en segundo de bub ya eché las tetas y ya no hubo ninguna duda. Pero claro, yo siempre he priorizado el ir cómoda antes que... No me preocupaba excesivamente de mi aspecto, no era muy femenina y tampoco lo sigo siendo ahora. A veces enseño fotos o faldas o vestidos, pero que me los pongo muy poco. Yo voy siempre en pantalón vaquero, en pantalón... En serio, yo no te veo... Es que estoy sorpresa que me estás contando eso. Sí, incluso otro día, hablando con Marcos, decía de los distintos estilos que hay, de las blogueras, esa cosa más... Bueno, podríamos hacer hasta una clasificación, las que cosen punto, las que cosen de la plana, las que planchan, las que no planchan, las que urbanan, las que cosen para niños, para adultos... Bueno, nada, eso es broma. Yo le decía que hay chicas que no sigo porque no me identifico con el tipo de ropa que cosen, y yo hablando de ti, yo digo, pues yo voy a hablar con Necani, es la de Bilbao y tal, y él me decía, pero esta no es una señora. Y yo, no, ¿cómo es señora? Es de 54 años. Ya voy a hablar yo con Marcos. Y yo le enseñé las fotos, yo le dije, mira, es que ella no va de pantalones de sudadera, bueno, tiene una ropa más de mayor, de vestidos, y yo me acuerdo la foto que hiciste un vestido con flores, las dos camisas, y tienes, no sé, yo no te veo así de pantalón, así muy cómoda, o sea, yo te imaginaba de faldas o minifaldas. No, qué va. Sí que llevo faldas, me gusta llevar faldas, pero me gusta con mi panty, o sea, con el, no sé, con el zapato no sé cómo, o sea, no voy en absoluto, yo creo, yo creo, a ver si me estoy descubriendo, no voy especialmente clásica, ni voy con la falda tubo y el zapato de taco, qué va, qué va, yo voy siempre con, subir con vaqueros, o con... Pero sudaderas nunca, nunca, nunca ponen, ¿no? No, pero sudadera no suelo llevar, me gusta llevar jerseys de punto. Un jersey, un cardigan. Eso es, y las camisetas, este, llevo un par de meses haciendo pruebas de camisetas y me he cosido cuatro o cinco, pero lo demás o me las compro o uso camisa, o yo uso mucho jersey de punto, me gusta mucho, pero las camisetas generalmente me las compro, o sea, yo uso camiseta, pero en general comprada. No me la acoso, me estresa mucho con ser punto, pero lo demás, sí, las camisas sí que uso camisa, pero yo las voy siempre con vaqueros, ya te voy a mandar alguna foto de... No, no, claro, porque tienes una colección de gingas ahí, que me imagino que estás usando, ¿por qué? ¿No? ¿Cuántos gingas hiciste? ¿Unos tres o cuatro? Tengo tres, me hice unos hace un par de años, pero bueno, me quedaba un poco el tiro más bajo, no estaba demasiado a gusto, pero bueno, los he usado un montón, y claro, como me estoy echando ya a la costura práctica, entonces cuando mis vaqueros comprados, unos levis y otros no sé qué, empezaron a encoger, porque no te imaginas, bueno, no, que estoy engordando, pues dije, bueno, pues dos, que se los paso a mi hija, entonces necesito dos vaqueros de quita y pon, y es lo que me he hecho, dos vaqueros de quita y pon, ahora mismo llevo uno puesto... ¿Le pasaste tus vaqueros a tu hija? ¿Lleváis la misma talla? Ella es ancha de cadera, a mí me queda más como un salchichón, y a ella le queda un poco flojo. Salchichón... No, ella es ancha de cadera, sí, de culo, o sea, nos queda diferente, pero nos va bien, sí, sí. Por arriba no, por arriba yo, vamos, rompo todas las marcas, bato las marcas. Mira, es que hablando de eso, me hizo recordar qué guay es cambiar ropa, ¿no? Porque yo cuando vivía con mi madre, yo tenía el mismo armario con mi hermana, había alguna cosa que era mía o de ella, pero era, vamos... Era común. Era común, era un armario solo, y mi hermana tenía el mismo número de zapatos de mi madre, entonces, bueno, era una fiesta para ella, yo sí, porque ya era tener duplicado todos los zapatos, y además tenía siempre el mismo gusto, era una gozada. No, yo los zapatos también, con mi hija sí que tenemos el mismo número, calzamos el 41, pero a veces le digo, va, esas zapatillas ya no las he usado poco, sí que nos hemos cambiado calzado, eso sí. A ver, te iba a preguntar, ¿hay costuras que dices, bueno, por ejemplo, los vaqueros realmente, si piensas, es muy fácil de ir a comprar porque son baratos, y en algún momento piensas, pues eso no voy a coser porque están... bueno, haces eso con las camisetas, ¿no? Pues no me gusta coser, voy y compro, ¿no? Sí, 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 y es que yo no consigo, a ver, yo no tengo el nivel de costura adecuado para modificarlo súper bien a mi gusto, no sé, a ver, más o menos sí que coges un poco por aquí, sacas un poco por ahí, pero me queda bien, estoy a gusto, pero me sigue gustando cómo queda un vaquero comprado. Entonces, antes lo estaba pensando, digo, yo creo que necesito un vaquero, voy a comprarme un vaquero. Para comparar. Sí, porque esto se está bien, pero me queda bien el penúltimo ginger que me hice, pero la tela tenía demasiado elástico y claro, para el segundo día me queda hinchísimo. Y el otro al revés, el otro es más rígido y me queda más, no sé, es un poco más incómodo. Es que lo de la tela puede cambiar completamente el patrón, ¿no? Claro. He notado que son pocos los proyectos que yo hago y que digo, esa tela fue ideal para ese patrón, ¿sabes? Porque yo también, como soy del grupo de las de punto, todo lo que pienso, piensa en punto. Y obviamente ni todo se puede adaptar a punto. Y eso me pasa también con mucha ropa que hago, digo, uy, eso no. Podría ser mejor si fuera en otra tela. Ya, y por ejemplo, pues, o sea, no me apetece probar absolutamente de todo. Voy a coser esto como un reto. No, 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 es que me da igual. O sea, en bragas sí que he cosido alguna, pero digo, va, prefiero las compradas que tienen la costura aquí invisible, que no se me marca en el culo, cosas así, ¿no? El bikini, por ejemplo, sí que fue un bombazo para mí. El bikini que me cosí el año pasado. Bueno, porque no encuentro, no encuentro uno que si de arriba es suficientemente grande para el pecho, abajo, no sé, no me va. O tiene la goma demasiado apretada y eso sí. Ahí, por ejemplo, fue un bingo total. Y ahí, pues, igual sí, repito. Pero vamos, tampoco voy mucho a la playa. O sea, que con dos que me hice me sobra. O sea, pero no quiero, no estoy en esa idea de voy a probar a hacer esto, una chamarra vaquera, una chaqueta entallada. No, no digo, la chamarra vaquera ya tengo. O sea, no quiero otra, no me apetece. Chaqueta también, pues, algún día la haré. No, no quiero probar de todo. Entonces, tú cosas porque, bueno, por placer, ¿no? Pues, mire, una tela me gusta, voy a coser, ¿no? Es porque es un reto, es que tú quieres aprender o quieres hacer mejor o que ya esa fase de descubrimiento, ¿no? Pues, quiero probar un poco de todo ya, se quedó ya de eso en atrás. Sí, no, no, antes era eso, sí, era el impulso ese de hay un cosí conmigo ya por ello y digo, pero si esta pieza me queda a mí como un tiro. Pero, bueno, intentaba hacerlo y era un poco luego frustrante. Entonces, ahora intento mirar a ver qué necesito para esta temporada. Ah, pues, mira, o veo un patrón que digo, esto sí que me lo pongo yo y creo que es fácil hacer e incluso puedo aprender algo. Entonces, bueno, lo hago y lo hago pues ya despacito, con mucho gusto, intentando poner el botón no sé cómo o hacer un detalle, pues, la tela del forro que sea bonita, pero sin ninguna prisa y, no sé, muy tranquilamente, disfrutando mucho y soltando todo lo que haga que soltar. ¿No tienes esa objeción de querer coser, no? Esa que mucha gente tiene incluida yo. No, lo del culo, veo, culo, quiero, ya para mí pasó a historia. Ya. Sí, sí, no, 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 no coso por impulso, ni compro tela, hombre, siempre compro más telas de las que necesito. Hacemos una queda y vas a comprar alguna tela, pero no, tengo una, tengo una, hijo. En tu día a día no, 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 no pasas por una tienda de, no sé si hay, ahí donde, donde vives, hay tiendas así de telas. No, las de Bilbao. Ah, vale. O sea, si quieres una tela, es por, vas intencionalmente, voy a ir a buscar una tela específica para tal, ¿no? Sí, 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 sí. Voy al proyecto y, de hecho, no compras a menudo, entonces, no solo... Eso es, hay alguna quedada y hay algún chollo, que aquí en Bilbao siempre lo comento, que un chollo es una tela de 8 euros y eso no se ve por aquí, entonces lo ves y dices, es muy para mí. Sí, pero, pero, hay coso, pero claro, ahora abro el cajón o el armario donde tengo las telas y digo, Dios mío, si no vea, aunque pique todo este verano... A ver, es un tema que vamos a hablar mucho por aquí, ¿cuánto de tela tienes? Porque, a ver, tú mucho, puede ser muy poco para mí o mucho, mucho para mí. ¿Cómo es eso? Lo organizas en un armario, más o menos tienes idea de cuántos metros podrías tener. Ay, no, no tengo idea. Bueno, me has matado, me has matado, pero, por ejemplo... No, te pregunto si, sí, 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 tampoco te puedo contestar, pero, vamos, yo tengo una cómoda de Ikea, de esas que tienen, ¿sabes? Cuatro o seis agujeros así cuadrados y está lleno de telas. Obviamente no es que todas son metros enteros, hay algunas que me dan pena tirar, pues que son trozos de 20 centímetros que, bueno, lo dejo ahí. Pero yo tengo también una cajonera así. Tengo una cajonera así en la que tengo, en las dos cajones de arriba, las cosas más bonitas o las que he comprado con proyecto ya para algún vestido o para alguna cosa para el verano. Y luego tengo en otros, en los cajones de abajo, recortes que me han quedado y eso lo he organizado bien, pero que no sé si volveré a utilizar esos trozos de tela alguna vez. Y luego, sí, tengo otro armario, dos o tres estanterías con telas, sí. Con telas y telas de camiseta que he usado para hacer pijamas a mi madre, a mi hija, al amigo de mi hija, sí. ¿Las separas así por colores o por material? No, bueno, por material sí, las de punto van aparte. Punto y sudadera y puño, todo eso va aparte, pero... Ay, es una locura. Yo, es que todas las telas que tengo, que sobre todo almaceno telas de verano, es que no me las voy a... Es que aunque cosiera tres faldas y... Tengo tela para coser tres, cuatro y cinco vestidos, pero es que no me los voy a poner en todo el verano. Ya lo sé, entonces las tengo ahí. ¿Pero cómo te vistes en verano? ¿Pantalones cortos? ¿En verano? Sí. Claro, lo que ocurre es que... Sí, en verano, pues para andar por mi casa, pantalón... Bueno, para andar por aquí, por el pueblo. O para salir, claro, el verano yo no trabajo. Entonces me pongo mi pantalón pirata o una falda, de las que he cosido, la uda, una blusa a mí, una camiseta y de vez en cuando me pongo un vestido. Y si voy de vacaciones por ahí, pues el uniformes, los vaqueros, los shorts, que esos me compré, son comprados, y camiseta por arriba y zapatillas deportivas. Es que ese es mi look. No voy a ir a dar la cosa. Tenemos que hacer un intensivo de maricondo, entonces tú y yo, ¿eh? Porque yo también tengo las que me gustan por arriba y a todas las de abajo. Que, wow, sí, qué bonitas, pero no me gustan. Y cuando voy a coger, pues voy a las que siempre uso. Eso es un desastre. Sí, y más o menos, ya te digo, la cajonera la tengo ordenada. El armario, no tanto. Y luego tengo en otra parte del armario ropa de la que guardo por si algún día reciclo o la cambio. Entonces, como nunca hago nada de eso, cada seis meses miro y digo, pues lo tiro. Y voy tirando ropa y voy reponiendo ropa, que luego tiraré después de seis meses, sí. ¿Tienes un espacio, un rincón de costura o no? Sí, sí, ya tienes las máquinas ahí montaditas para... Tengo las máquinas, sí, la remalladora y la máquina de coser en una mesa alargada. Así que cuando coso vaquero, saco la vieja para hacer los pespuntes con el torzal y tengo tres máquinas encima. Y luego en el centro del espacio tengo una mesa de las de Ikea que se puede levantar un poco para los patrones, que está un poco más alta. Y ahí tengo los patrones. Y luego tengo un maniquí que compré y que tampoco uso porque soy incapaz de poner un maniquí con mi talla. Soy incapaz y he visto tutoriales. Y soy incapaz. Entonces lo uso un poco más o menos y he hecho algún apaño para que se parezca a mí. Pero no lo consigo de todo. Entonces... Esto es regulable, es que no... Sí, es regulable, pero... ¿Y no consigues poner a tus medidas? No, no consigo poner a mis medidas. Vamos a ver. No. Porque yo me reí muchísimo. Porque claro, a ver, no consigo porque ninguna tenemos un cuerpo estándar. Ya. Si yo lo pongo en mi contorno de pecho, vale, va bien. Pero claro, por ejemplo, yo tengo el pecho grande. No tengo la cintura estrecha esa. Sí que tienes una cintura. ¿No dijiste que tienes 90 de cintura? ¿Alguna vez dije en alguna tontería? Sí, sí. Sí. Vamos, yo tengo buenas... Bueno, da igual. Entonces, ¿por qué ajustas arriba y ajusta abajo automáticamente? Yo ajusto, por ejemplo, pero ya empiezas ajustando el pecho. Y ajustas el pecho y la medida, la medida del hombro a la punta del pecho, yo la tengo más grande que el maniquí. O sea, lo que fuera. O que soy alta, soy una tía alta. Entonces, tengo el cuerpo más alargado. O sea, yo con mi sujetador que me deja el pecho perfectamente, así todo sigue siendo más distancia de hombro a pezón que la que tiene mi maniquí. Entonces, tuve que rellenar, tuve que ponerle... Bueno, bueno, bueno. Está hecha un cirio el maniquí y se parece, pero no, no llega a parecerse del todo. Hombre, me sirve de base, pero no puedo tomarme ahí las medidas ni... No, no. Oh, qué pena. Pues sí, pues lo uso cuando voy... ¿Qué es un trasto que...? Las cosas las voy poniendo allí, pero vamos, podría prescindir de él, sí. Y entonces, mira, que es curioso porque tú realmente cosas por placer y sin estrés, ¿no? Yo coso por placer, pero también por eso, porque es como que necesito desafíos. Entonces, como necesito desafíos, cada vez me quedan menos y de ahí me falta el impulso por coser, ¿sabes? O sea, a lo mejor si hiciera como tú, que cosiera, ¿no? Así sin el estrés, bueno, voy a coser algo y tal. Me sería más suave la cosa. Me pongo muy intensa con la costura. Sí, la otra vez cuando te leí lo de eso que comentas ahora, dije, ay, Dios mío, que no estarás sufriendo por ello, ¿no? Espero que no. No, pero es que yo me he dado cuenta que como busco desafíos mismo, busco llegar al extremo y echaba eso en la costura. Hace dos años volví a nadar y he notado que me he aliviado bastante porque ahora me metí en la cabeza que quiero mejorar en mariposa y como que canalizo esas mis ganas que antes tenía en la costura de la piscita, ¿sabes? Claro, claro, claro. Es una cosa medio loca. No, yo ya pasé por esa fase y de buscar algo y no acabar de encontrar lo que era o de... No, por ahí ya pasé. Yo lo pasé con los 30. Y ahí ya entramos un poco en el tema que íbamos a hablar, podcast de la edad. Porque justamente, justamente, y la vanidad. Yo soy mi cíclica, ¿sabes? Como el reloj. Yo voy pensando en el 1, después en el 2, y el 3, y el 4, y vuelvo al 12, y vuelvo al 1, y me quedo dando vueltas en el mismo tema. Y ya Marcos, por ejemplo, es un tío que siempre está en uno, ¿sabes? Y yo doy una súper vuelta y llego a la misma conclusión que él, que no dio una vuelta ninguna, ¿sabes? Eso sí, esa sensación yo también la tengo a veces, o la tenía antes. Yo siempre he dicho que las mujeres somos cíclicas y los hombres lineales, sí. Sí, totalmente. Bueno, yo me noto bastante. Yo también digo a él que él es como esos electrocardiogramas y es totalmente plano. Y yo estoy así, en muchos picos. Voy para allá, para arriba y para abajo, vamos. Es un desastre. En resumen, tengo esa crisis de mi edad, que tengo que decidir lo que voy a hacer en mi vida, porque no me veo en 10 años no haciendo nada, ¿sabes? Entonces, al momento en que pensé, pues el curso no quiero, el patronaje no sé si voy a querer hacer, no sé si voy a querer hacer patrones, no sé si volveré a trabajar en un estudio, pues qué voy a hacer. Entonces, esa evaluación de lo que quiero hacer es lo que me mata, porque doy vueltas y no llego a ningún sitio. Y tengo esa necesidad de hacer algo, ¿sabes? Como si no estuviera haciendo nada, fuera... me siento inútil, ¿sabes? Y es una cosa tan idiota, porque siempre estamos haciendo cosas. Pero es cierto que yo tengo tiempo y quería usar ese tiempo para hacer algo, ¿sabes? Importante, importante así para mí misma. Y bueno, el podcast fue un poco una solución a eso, temporal, y yo creo que no me va a dejar no pensar en lo que quiero hacer, ¿sabes? Y me gusta que digas que tú has tu 50, te sientes muy confiante, muy feliz, muy completa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, también he pasado lo mío, pero ya no de costura solo, ¿no? Hombre, en general, en la vida. Yo pasé mi crisis de los 30, pues fue justo cuando nació mi hijo con una parálisis cerebral. Entonces, eso es la crisis gorda, claro. Hay que pasar un duelo por el hijo sano que no has tenido, y luego ya cuando lo aceptas, pues bueno, pues para adelante, ¿no? Pero claro, yo ahí, imagínate, tienes que aprender a vivir con ello y no tienes la cabeza para otras cosas. Pues una vez que te vas tranquilizando, ya tienes otros hijos, las cosas van bien, y es cuando yo creo que empecé un poco ahí en ese momento ya, cuando la mayor tenía 10, 12, y ya empecé a coser. Y bueno, sí que me dio un poquito de estrés el coser, como te decía, hay que coser. Luego ya, cuando decides, después de dos años, abrir el blog, ya hay que coser para lo de siempre, ¿no? Hay que coser para publicar, quieres que te vean, quieres que te conozcan, quieres... Entonces, bueno, estás un poco estresada, pero un estrés un poco tonto, soportable totalmente. Exactamente. Y luego ya, claro, la siguiente crisis es cuando mi hija, la adolescencia, yo qué sé, cuando empiezan las adolescencias de los críos, que ya bastante hay que torear con eso, ¿no? Entonces, llevo unos años ya, en los que ya son más mayores, en los que yo me veo más tranquila, ya no tengo necesidad de, pues eso, de exhibir tanto, de, ¿cómo te diría? O sea, de trabajar para que me vean, para que me acepten, ya. Estoy aprendiendo a aceptarme yo como soy, que lo mío también me ha costado. Y entonces, eso lo llevo a la costura. Y pienso, me paro, ahora pienso más, pienso y digo, a ver, ¿esto necesitas? Sí, no. Entonces, yo creo que es un poco la edad y todo lo malo que me ha ido pasando con lo que vas aprendiendo, sí o sí. Entonces, en este momento estoy como tranquilamente. Y lo de la vanidad es que, mira, en la quedada de enero estuve con la inglesita, que no la conocía y que fue por ella. Abrí el blog, bueno, empecé a coser y me gustó, ya me metí en la costura porque que Bill, cómo cosía ella, las cosas que hacía, qué textos escribía en el blog, me encantaba. Y, bueno, cuando la vi en enero, en Bilbao, en una quedada que hacen ellas, que quedan ellas cada año en un sitio de España, le dije, jo, ¿sabes qué coso? Y que tengo el blog casi por ti. Fue la primera que conocí. Y me dijo, ah, bueno, pues nada, le gustó, claro. Y me dijo, ya, yo es que ya en el blog casi no, escribo poco porque en su momento empezábamos a, cuando empezaba esto, coseamos mucho y enseñábamos mucho. Muchas cosas que hacíamos y cómo se hacía y un tutorial y un cose conmigo, que ya se inventó la palabrita, por cierto. Y me hacían para aprender un poco, ¿no? Para interactuar. Y ahora, dices, que ahora todo el mundo enseña, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Joi, me dio muchísimo que pensar porque ya me había pasado a mí con el blog. Decir, a ver, Nekale, ¿vas a enseñar esto? ¿Para qué? Para que te digan, qué bonito, Nekale, qué bien, qué guay. Entonces, siempre me ha parecido que por lo menos tenía que enseñar algo. Algo, pues una técnica que he hecho, una tontería, o hacer un cosi conmigo, o, no sé, hablar de un patrón, no sé, algún truco, un problema que hayas tenido. O sea, hacer un poco, que sea algo útil. No solamente, mira qué guay, mira qué guapa estoy, mira qué bien coso y estupenda es. A eso me refería en la vanidad. Y es que eso era, ¿para qué cosemos? ¿Para qué tenemos el blog al final? Hay gente que tiene el blog, pues para, bueno, pues porque lo quiere enseñar y punto, lo respeto. Otros porque les gusta mucho el juego, el coser conmigo, el coser juntas, el compartir telas y bien también. Pero yo no estoy ahí ni en hacer muchos coser conmigo por hacer, ni en compartir muchas telas, ni compartir proyectos. Y digo, entonces, ¿para qué vas a seguir publicando? Pues tú coser para ti y ya veremos. Pero me da un poco pena dejar de publicar. Entonces, lo que he decidido a partir del coser conmigo con Maider fue, pues, intentar explicar alguna cosa. Alguna cosa, pues, enseñé una falda y por lo menos alguien que vea cómo he puesto el forro yo. Que igual se pone de una manera más ortodoxa. O ayer publiqué una chaqueta, una sudadera. Y, bueno, pues, ¿cómo se alarga un patrón por la línea? Que esto es una tontería, pero igual a alguien que empiece le sirve, ¿no? Entonces, ahí quiero andar un poco por ahí. Bueno, pero lo percibiste tarde, ¿no, Connie? Porque yo creo que a muchas no... A ver, el hecho de no leer blogs y tal fue justo por eso, ¿sabes? Que me he cansado de solo ver y no... A ver, al principio sí ves y te da inspiración, pero cuando no te aporta nada, cuando no te pasa nada, pues, te da un poco igual, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día, por ejemplo, lo que hablabas de los retos y de esto. Compré un patrón a una persona en Barcelona. Y los tengo ahora en la copistería para que me los saquen. Y vi cómo era el esquema de las instrucciones. Y, vamos, me encantó. Dije, esto es un reto intelectual para mí. Porque era como un jeroglífico. Era como un jeroglífico. No eran las instrucciones que tenemos en los... Coges un patrón de no sé quién y las instrucciones son para este paso. Era todo como un jeroglífico. Y me puse súper contenta. Dije, Dios, esto es un reto intelectual para mí. Me encantó. Entonces, como pienso que en general, en la vida, estamos muy infantilizados y tiramos mucho a la simpleza, los adultos, pues no, pues no. Me parece simple el enseñar por enseñar. No sé, me parece que no aporta nada. Y digo, yo tampoco necesito ya. En algún momento de mi vida quizá necesitaba halago o necesitaba que la gente, no sé, una palmadita en la espalda. Ahora ya me apaño muy bien conmigo misma. Estoy como muy en paz. Y digo, bueno, pues saco algo. Si estoy de bajón, saco algo chulo por vanidad. Y que me digan, ah, qué guapa estás. Y ya está. Me quedo contenta. Pero prefiero, no sé, creo que voy a intentar. Igual eso significa publicar menos. Pero quiero intentar eso, enseñar algo. Publicar menos. Si ya publicas menos ya. Desde un día que dijiste, no voy a publicar más mi blog, me quedo con Instagram. Y volviste. Y ahora vas a menos a menos. Dos meses, sí. Dos o tres meses y luego ya volví, pero mucho más suave. Sí, por ejemplo, lo de la vanidad lo veo también, lo de la exposición, lo veo mucho en Instagram. Uy, eso es 100%, ¿no? Sí, pero por ejemplo, sí, sí, porque te exhibes y porque lo que sea. Pero hay gente a la que he dejado de seguir porque, no sé, porque empiezo a despedirse de yo qué sé quién, de su gato. Y hace unas palabras maravillosas y digo, pero por favor. Eso es algo que hay que llevarlo tan íntimamente, ¿verdad? Me parece a mí, ¿eh? Que no me gusta. Pum, dejo de seguir. Mira, justo en Instagram, bueno, he limpiado bastante y dejado, bueno, realmente tiendas de telas y blogueras de fuera de España, ¿sabes? Porque lo que me pasaba es que seguía a todas en todas las partes. Entonces era como ver dos o tres veces la misma cosa, ¿sabes? Y me doy cuenta que no tienes que publicar todo en todas tus redes sociales, ¿sabes? Porque tú no ves Facebook, pero tú sigues Facebook, quieres Instagram, sigues los blogs, tienes la lista en Blog Love. Era mucho. Entonces ya como dejé más exclusivo el Blog Love, la lectura de los blogs con los blogs que quería leer, la de Instagram, donde solo veo fotos y justo me pasa que yo veo, tipo revista mismo, voy pasa, paso, paso, doy tres pasadas y ya no veo más. Porque es ni siquiera leo. Y ahora como está en la moda eso de los directos y la gente diciendo lo que va a hacer, ¿no? Y eso tampoco me llama mucha atención. Entonces yo veo como una cosa, ¿no? Estoy en la sala de espera y tal, ojeo y ya está. Y me pasa también, ¿no? Si veo lo que está comiendo, el gato o la posición de yoga, vamos, yo borro. Porque, ¿sabes? Lo que quiero ver es costuras, fotos bonitas y telas y, o, ¿sabes? Seguir una tienda de telas que tenía alguna tela chula y tal y nada más. Yo, por ejemplo, me borré de todas las tiendas y que me perdone, por ejemplo, Chiqui de Segane Textil porque es que, o sea, prefiero no caer en la tentación. Me enseñan tantas cosas que me gustan y tantas telas que me pongo nerviosa porque sé que no voy a comprarlas, pero que me gustaría tenerlas. Entonces prefiero no ver, prefiero no verlo. Si yo necesito algo de Segane, que suelo necesitar, le mando el correo atentamente, se lo agradezco, pero no, por ejemplo, eso en Instagram no lo hago ya. O sea, no sigo, no sigo. Yo te veo así mucho más equilibrada en relación a vida real y virtual que mucha gente que está siempre ahí, que está siempre publicando y genera esa ansiedad de querer siempre mirar lo que está pasando, quién está cosiendo, lo que está cosiendo, ¿sabes? ¿Qué va a decir el día siguiente? Pues es así. Yo me siento muy tranquila en ese sentido. Y luego cuando publico en el blog, pues me gusta que esté bien y que esté, o sea, para mí, como soy profesora de lengua, es que me encanta un buen texto. Ya hemos hablado de eso alguna vez. Entonces no soporto que la gente, o sea, que no cuide la edición de un blog, o sea, que simplemente es guardar, para mí es importante una coma, para mí es importante que haya el mismo espacio entre párrafo y párrafo, cosas así, cuando veo que está mal, no me gusta. Entonces, bueno, pues yo le doy importancia a eso, le dedico el tiempo y ya está. Y publico cuando tengo algo, cuando tengo algo que decir. O no publico, antes sí que publicaba rápido. Ah, quiero publicar mañana, martes y lo hago. Pues ahora ya no. Ahora digo, ah, pues si no es el martes, es el miércoles. O no porque, pues eso, porque tengo otras cosas que hacer, o tengo que corregir, o tengo que... Están mis padres, tengo mis padres mayores, entonces es prioritario eso. O sea, ahora el coser sí y el publicar después. Pero primero, poquito a poco, lo que quiero. Y yo creo que eso sí que me lo ha dado la edad. La edad y todo el proceso que vas llevando, ¿no? Por las crisis por las que pasas y por los procesos naturales, ¿no? Sí. Bueno, te hago la última pregunta. Dígamelo. Tú, a tus 50, estás así completa, feliz, tranquila, como sea. ¿Y qué esperas de los próximos 10 años? Pues de los próximos 10 años, pues ahora es que personalmente estoy en un momento, ya te digo, muy tranquila, muy tranquilo. Mi hija trabaja afuera, el pequeño ya se ha ido a estudiar, ya tienen una edad que no van a guerra. Fíjate, como te he dicho antes en los ginger, que no consigo el fitting, el ajuste perfecto, me estoy planteando, no como tú, estudiar moda, sino hacer un... Es que lo llevo varios días ya consultando y mirándolo, hacerme un grado superior de patronaje industrial, por ejemplo. ¡Guau! Como el patronar, el modificar, el crear prendas, y sí, que me enseñen en un sitio así oficial. O sea, no tanto que sea de moda, ni igual como el que hiciste tú, ¿no? Y me veo ahí, pero me veo cosiendo, como ahora, ¿eh? Pues poquito para la familia, para mí, y nada, no sé, muy tranquilamente. Tengo un proyecto que lo tengo un poco abandonado, que era el hacer algún tipo de bolso con tela especial, con tela de paño y así. Y lo hablé con una amiga que vive en Londres y me dijo, Conecane, tú cose, que yo te lo vendo aquí, y me estuve unos días como muy emocionada. Pero bueno, me había pasado un poco el asunto. Pero ahí está, ahí está, porque tiene buenos contactos y no lo... Descartas. No lo descarto, ¿no? Y lo demás, nada, en 10 años, pues seguir viviendo, estar con coser por placer, y ya está. Nada más. Muy genial. Pues mira, me das envidia con tu curso de patronaje industrial, porque sí. Sí, yo creo que también tengo eso en mi lista. Pero vamos, con su tiempo. Bueno, Nekane, mil gracias por hablar conmigo. Yo podría estar una hora más ahí para tocar más en esos temas cabeludos, pero lo dejamos para otro día. Vale, si no hablamos dentro de 10 años también. Pues muchas gracias a ti. Nada. Venga, colgamos entonces. Un beso grande, Nekane. Bienvenidos a Nos Gusta Coser. Ella es una mujer, bua, bua, bua. Que voy a hablar de ella, no sé. Ah, Nekane. Bueno, purr. ¿Qué voy a decir? ¿Qué más voy a decir? Con Nekane ya había... Otra vez. ¿Empezamos otra vez? Vale, vale, otra vez. Desde el minuto 4.3. Vale. Gracias.